Buenos días Dios, reflexión del evangelio del día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia. Abre tu corazón a la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Señor no tardes, ven que te esperamos. Ven Señor no tardes, ven pronto Señor. El mundo muere de frío, el alma perdió el calor. Los hombres no son hermanos porque han matado al amor. Envuelto en noche sombría, gime el mundo de pavor. Va en busca de una esperanza, buscando tu fe Señor. Al mundo le falta vida y le falta corazón. Le falta cielo en la tierra si no lo riega tu amor. Rompe el cielo su silencio, baje el rocío a la flor. Ven Señor no tardes tanto, ven Señor. Amén. Lectura del libro de Isaías capítulo 30 Así dice el Señor, el Santo de Israel Pueblo de Sion, que habitas en Jerusalén, no tendrás que llorar, porque se apiadará a la voz de tu gemido. Apenas te oiga, te responderá. Aunque el Señor te dé el pan medido y el agua tazada, ya no se esconderá tu maestro. Tus ojos verán a tu maestro. Si te desvías a la derecha o a la izquierda, tus oídos oirán una palabra a la espalda. Este es el camino, camina por él. Te dará lluvia para la semilla que siembres en el campo, y el grano de la cosecha del campo será rico y sustancioso. Aquel día, tus ganados pastarán en anchas praderas. Los bueyes y asnos que trabajan en el campo comerán forraje fermentado, aventado con bieldo y horquilla. En todo monte elevado, en toda colina alta, habrá ríos y cauces de agua el día de la gran matanza cuando caigan las torres. La luz de la cándida será como la luz del ardiente, y la luz del ardiente será siete veces mayor cuando el Señor vende la herida de su pueblo y cure la llaga de su golpe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor venda la herida de su pueblo y cura la llaga de su golpe. El pueblo está herido, está golpeado. Nuestros pueblos también están heridos, están golpeados. En el tiempo del profeta Isaías, había heridas en el pueblo. Heridas causadas por la opresión, por la injusticia, por la maldad. No solamente de lo que viene de fuera del pueblo, sino dentro del mismo pueblo. En el tiempo del profeta Isaías, el pueblo necesitaba ser curado, tenía una llaga, tenía un golpe. Así están muchos de nuestros pueblos en el mundo también, heridos, maltratados, con llagas. Y esas llagas no las puede curar sino el mismo Dios. Las cura a través de nosotros. Las cura a través de la intervención de personas que ponen el corazón en Dios. Pero cuando eso suceda, habrá un cambio. Y esto es lo que nos está anunciando el profeta Isaías en el capítulo 30. Nos está diciendo que no nos desviemos, que aquel día escucharemos la voz del Maestro. Y aunque nos parezca que el agua está atasada y que el pan está medido, es decir, que vivimos solamente con lo necesario, sin embargo, el Señor, el Maestro, estará con nosotros y nuestros ojos lo verán. Y entonces escucharemos la voz cuando tratemos de tambalearnos, cuando una comunidad se tambalea a izquierda o a derecha, cuando una persona trata de desviarse del camino, siempre escuchará allá en el recinto de su conciencia una voz que le dice, este es el camino, camina por él. Así nos lo está diciendo el profeta Isaías. Esta palabra le puede servir hoy para su vida, para su familia. Este es el camino, camina por él. Y si nosotros caminamos por la senda del Señor, tendremos lluvia para la semilla que se siembra y tendremos grano rico y sustancioso como cosecha de los campos. Esto significa que vamos a trabajar, que no nos vamos a detener, pero que el Señor va a bendecir nuestro trabajo en este día. Dice, hasta el buey y el asno que trabajan en el campo, comerán forraje fermentado, delicioso, sabroso. Hasta los animales serán bendecidos. Y habla también de la bendición del medio ambiente. Ríos y cauces de agua que habrán en las montañas y en las cumbres, fluirán para que tenga vida todo el territorio. Además, habla de cómo los astros, la luz de la cándida, y cuando habla de la cándida se refiere a la luna, la luz de la cándida será como la luz del sol, que es llamado aquí el ardiente, y el ardiente será siete veces mayor. Y todo esto porque el Señor ha decidido escuchar el clamor de su pueblo, porque Él va a vendar las heridas de nuestro pueblo y curará la llaga de nuestro golpe. Salmo 146 Dichosos los que esperan en el Señor. Alaben al Señor que la música es buena. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. El Señor reconstruye Jerusalén, reúne a los deportados de Israel. Él sana los corazones destrozados, venda sus heridas, cuenta el número de las estrellas, a cada una la llama por su nombre. Nuestro Señor es grande y poderoso, su sabiduría no tiene medida. El Señor sostiene a los humildes, humilla hasta el polvo a los malvados. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 9 En aquel tiempo, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas, anunciando el Evangelio del Reino y curando todas las enfermedades y todas las dolencias. Al ver a las gentes se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, La miez es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al Señor de la miez, que mande trabajadores a su miez. Y llamando a sus doce discípulos, le dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. A estos doce los envió con estas instrucciones, vayan a las ovejas descarriadas de Israel, vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca, Curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, echen demonios, lo que han recibido gratis, denlo gratis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, el Señor, recorre las ciudades, recorre las aldeas de su tiempo, está en las sinagogas, está anunciando el Evangelio del Reino. Eso es lo que anuncia Jesús. ¿Y cómo lo anuncia? Lo anuncia con su palabra, lo anuncia con su vida. Aquí encontramos en este capítulo 9 de San Mateo, un resumen de lo que hacía el Señor Jesús. Además, el anuncio del reino iba acompañado de curación de enfermedades y de dolencias. Se cumple lo que el profeta Isaías nos estaba anunciando, que Dios va a curar las heridas y los golpes, las llagas que tiene nuestro pueblo. Y es que el Señor tiene una mirada compasiva. Él se da cuenta de nosotros, de nuestro extravío, y nos ve extenuados y abandonados. Así pueden estar nuestros pueblos. Estoy aplicando esta palabra de Dios a nuestras ciudades. Si los miramos, puede ser que nuestro pueblo sea un pueblo de hombres y mujeres extenuados y abandonados. Pero ese pueblo es mirado con compasión por parte del Señor. Puede ser que haya pueblos que han sufrido la violencia, que han sufrido el deterioro de sus instituciones. Puede ser que la corrupción haya extenuado a nuestros pueblos, que la corrupción tenga a nuestros pueblos abandonados. Pero el Señor sí tiene una mirada compasiva para nuestros pueblos. Y por eso le dice a los discípulos, roguemos al dueño de la mies que mande trabajadores abundantes para que trabajen en la mies. Y hoy quiero decirle a los jóvenes que están pensando en el sacerdocio, que están pensando ir al seminario, o que han terminado un año más de preparación en los seminarios, quiero decirle al corazón de las jóvenes que están pensando en ingresar a una comunidad religiosa, o que están deseosas de consagrarle la vida al Señor y al Evangelio, háganlo. Francisco Javier, un gran misionero, un misionero que desde Europa se desplazó hasta Asia, a Japón, a la India, a evangelizar. No podía callar el anuncio del reino, y porque veía que también estos países estaban extenuados y abandonados, no habían recibido el Evangelio. Se necesitan trabajadores valientes, se necesitan trabajadores que reciban el envío del Señor, así como a los doce. Esa es la iglesia, la iglesia toda, hombres y mujeres, laicos, sacerdotes, religiosas, estamos llamados y enviados por el Señor como los doce. Vayan a las ovejas descarriadas de Israel, y nosotros queremos ser discípulos del Señor y misioneros suyos, para anunciar la buena noticia del reino, para anunciar que hay curación en Dios, que hay liberación, que limpia nuestras lepras, que Él nos resucita cuando estamos muertos aunque caminamos, que Él expulsa a los demonios de nuestra vida, toda clase de demonios, sin pensar en demonios como en tinieblas, sino los demonios del pesimismo, del mal genio, de la violencia, de los vicios, porque Él nos está dando gratis lo que recibió del Padre Celestial, y quiere que nosotros también lo compartamos gratis. Mañana es domingo, participemos en la Eucaristía, llenémonos de la presencia del reino, que anuncia Jesucristo con su palabra y con su vida. Que el Señor nos bendiga y acompañe, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días Dios. Reflexión del Evangelio del Día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, Arzobispo de Bogotá y Primado de Colombia. Abre tu corazón a la Palabra de Dios.